¿Cuáles son las elecciones de las que estamos hablando son internas partidarias? Entonces no hay posibilidad de votar por la estructura del Partido Colorado e ir a votar por cargos nacionales en la otra nucleación política, porque eso implicaría un voto doble en dos nucleaciones políticas el mismo día y es un delito tipificado en el Código Electoral. Lo que sí tiene que entender la gente es que, esto también se insiste mucho, es que solamente pueden votar una vez. El que toma la decisión de votar en la concertación va a poder votar solamente en sus cargos, no van a poder votar el resto de los cargos. Vamos a ejemplo, si tú tomas la decisión de siendo centralista, votar la decisión de votar en la concertación, no podré votar diputados ni senadores de mi partido. Tendré que votar solamente el cargo gobernador y presidencia de la República. Los únicos que tienen la posibilidad de ser señalados con el dedo acusador de cometer un delito electoral son los colorados. ¿Por qué? Porque sin su consentimiento fueron habilitados en un segundo padrón, que es el padrón de la concertación. ¿Y por qué digo esto? Y porque su nombre, sea que ocurra, no digo que no vaya a ocurrir, o sea que no ocurra, puede aparecer como que votó en el padrón de la concertación, habiendo votado en el padrón en las internas del Partido Colorado. Cuando se crea el tema del voto simultáneo, la idea era justamente que no exista evitar el doble o triple voto. En realidad la ley prohíbe la doble o triple vigiliación. En realidad yo en ese sentido debemos reconocer que la justicia electoral en ese aspecto, digamos, está en falta, porque en realidad deberían, la última filiación es la que debería valer. Cuando se presenta en el proceso electoral, en el calendario electoral, se presentan los padrones para certificación de la justicia electoral, ahí tendría que haber hecho el control general. Pero de hecho hoy hay gente que figura en dos, tres, cuatro padrones, sin necesidad que la concertación, digamos, haya aparecido. Una recomendación que eventualmente yo había dado es que, bueno, aquel afiliado que quiera tener la certeza y que ante la posibilidad de que su nombre figure o que sea mal utilizado, bueno, que vote en las internas de la ANR e inmediatamente haga algún tipo de declaración, ya sea en la comisaría o ante un escribano, de que él votó solamente en las internas y que hace esa declaración a todos los efectos de no caer en algún problema electoral. Pero imagínense el costo y el desgaste de tiempo que implica eso para el afiliado colorado.